Un poquito el volumen Por cierto Rob, feliz año Ah gracias igualmente Feliz cumpleaños, ah no va No, todavía faltan mes y medio Sí, exactamente, mes y medio ¿Tú sabes que le caes o qué pedo? Pues ya estaba cargando Vaya quítenlo de Heroes of the Store navideño Sí, ya sé que no agarré las luzbox Sí, ya sé que va algo verga Es para el martes Ya no me lo recuerdes Ya no me lo recuerdes Ya estuvo Ferre, ya estuvo Sí, ya sé que no compré la skin de Stitches navideño Por banco Ay, sí te pasaste de pendejo No te gustaba entrar una vez y ya Hátelo, Zico Ahí voy Tengo que jugar una partida de especialista Ok, ok, ok Entonces Voy por la lámpara pues Ah, ok Te va a hacer soporte entonces Me puede ir Warrior, eh También tengo quest de Warrior Me puede ir Sonia Ah, pues vas, 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 vas Ok, ya a ver Sonia, ¿dónde estás? Aquí está Así que es el único soporte que sabemos usar Digo, el único tanque ¿Ya se podrán comprar las skins navideñas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde está el evento? Ah, no, ya no están los eventos Ah No, pues yo creo que ayer los quitaron, güey ¿Quién dejo con el Hanzo y el Genji, güey? Alguien que les eche una luz Ya volviste a los DF, Samper Ya, güey, ya Uy, desde la semana pasada Y el fin de semana me encargué de alimentar al manco este Literal Pasé fin de año con él Sí, sí, sí Hombre, prendimos un asado con un alcohol peruano que tenía en mi jefa Que De repente no prendía, no prendía De repente ¡pum! Flamazo Es una deja sin cejas Várate cómo estuvo el flamazo que hasta los de dentro de la casa lo vieron Entré y dijeron Sí, es tu cabrón, eh Entré y los de la casa No, sí, sí, prendió, eh Ya tiene un rato viéndote queriéndolo encender, ¿no? No, pues es que él como que no agarraba fuerza el carbón Y ahí mi jefa tenía una botella de un alcohol peruano que se llama Campanario El Campanario, güey No, no es Campanario Es El Campanario, güey Olía horrible, güey Olía como para desinfectar heridas esa madre Güey, cuando yo lo olí Yo lo olí y dije No, güey Yo no voy a tomar esta madre Imagínate, güey Estaba bien erizo Bien erizo estaba esa madre Entonces, este Pues lo usé para echárselo al carbón Y ya que fuera Este, acelerante Lo que no teníamos Y llegamos a la conclusión de que el alcohol blanco sirve para lo que te haga falta El rom blanco Va, su, lo que necesites, carnal Si necesitas un calce para el ventilador También lo es Échale, cabrón Claro que sí Órale, pinche Butcher Tráele Alguien vaya a hacer una lane Pues yo me voy para con D.Va, supongo Porque contra ese malten no lo voy a hacer jamás Relax Aguado tu helado, carnal Y yo haciéndole b-stepping a la D.Va Ay no, señor ¿Ya empezamos? Ya, güey, ya empezó el feeder este Deberías trabajar en una empresa de catering Para que le des de comer a todos, güey A domicilio aparte ¿Esa es nueva? Esa es nueva, eh Ah, cabrón Genji me dice que tenga cuidado Que tendrá cuidado ¿A qué? Oh, ahí está el Butcher Hola, Butcher Esta letraza no le pega a nadie Con su cosa esa del dragón ¿Con su E? Sí, sí, sí Casi nos tronamos a ese Butcher Está rotando en todas las leyes Está bien, está bien Ahí te voy, ahí te voy Atréemelo, tráemelo por acá Ahora para que te hubieras dado media vuelta, Alex Quizás le hubieras agarrado cachetazo a ese pinche Butcher Así mero Porque entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Y se salvó el puñetas del... El posador Y yo así pegándole a los minions, ¿no? Así tú me vales reata Hago rotación a top, ¿eh? Dale, dale Yo aquí Mantengo entretenida a la diva Dale, pinche Genji Yo voy para abajo a ayudar al... Es todo Ahora, pinche Genji Ve, Genji Tú agárralo, Zampi Yo aquí te entretengo a la diva Como que se quiere ir para allá para contigo Ah, pues ahí viene Ahí viene, ey Adiós, hands up at your service Voy para abajo, ya Dejemos de pendejear aquí Tunéalas, tunéalas, Rob Está en la rotación Oh, mundo a bot, ya, ¿eh? Ándale, pe Al menos que ya tengo... Casi no tengo vida Creo que voy a matar el Butcher No, si mató yo primero a Maltael Ahora sí ya morí No tengo heal, ¿eh? No, no te preocupes Yo lo que estaba haciendo era el delay Pegándole a todos ahí Pero corre, ya, ya Buena Ya, ya, ¿para qué le hacen el juego? Ya no pudimos Nomás les van a dar feed Ya no vale la pena pelearles No le vamos a dar más experiencia Ya nos recuperaremos mojando Ok Si Genji se fue para arriba Yo me voy para en medio Ay, güey Están los 4K Están todos ahí, ¿no? No, no, no Defiendan los Mercs mejor, güey El que se mueran Oh, yo ya me morí, güey Te estoy diciendo ¿Qué les están peleando ahí? ¡Dáguele! ¡Dáguele! ¡Va a morir el Ex! ¡Corre, Ex! ¡Me ayudo, Ex! Están bien erizos esos menes abajo, ¿eh? Están tratando de De tirar la torreta, güey Uh-huh Se va a caer por la espalda Eh, Hansu Eres un manco, güey No, y está Tosa, güey Sangre y treno, hijo de Dios Y se armó ¿Y se armó? ¿Som, huh? ¿Y se armó? Sí, sí, sí Llema la mano, Lex Que casi no tengo vida Me vente acá pensando A lo valiente Que iban a llegar ustedes Ahí está Y lo pensé bien Porque sí llegaron Los amo, perros Ay, güey Con lo que se fue Cuidado que acá arriba Está el Malta, ¿eh? Ese men no se hace pedacitos Si nos apendejamos Pa' dos cosas sirvieron Nuestros mer Así de menos ellos no tienen Genji no bajó, güey No, se está sukeando Está bien Listo, güey Dale, Diva Juegale al chistoso Juegale jugando al verga Ahora Ahora, culeros Me aplicaron el bucacón Bien machín ahí No, güey Pues ahí fueron Ya me mataron Traté de agarrarlo Sí, no A todos, güey Nos cayeron bien severos Ah, le hicimos mal, güey Bueno, Butcher de menos se murió Eh, eat something I guess Nos van a tirar la torre de abajo, güey Está bien, agarraron el La chingadera esa antes de que la tiraran Así que nos dan chance de recuperarlos Que tengan cuidado aquí Que seguro los van a agarrar Ahí está Exacto y precisamente eso hicieron ¿Qué está haciendo Genji, güey? Ya que deje de soquear Esa madre no sirve para soquear Ahí está ¡Hombre, güey! Aquí en mid se dejaron venir con todo Sí, no, pues en lo que recuperamos acá, güey Hicieron lo correcto Hay cuatro en mid Voy Cinco en mid Ya están todos allá ¡Oh! ¡Sas, hijos de la chingada! Ya estaba lejos Y no les Literalmente les brincaba encima ¡Órale, Butcher! ¡Ah! 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 Sí, no, si te fijaste el porco del Butcher me amarró ¡Ah, hija de la chinga! Casi le pego el Poison Spear ¡Ah! 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 Ok, me parece buena idea ¿Si el Genji se le hubiera echado al Tozador en lugar de a quien sabe donde? ¡Si hubiéramos matado todos ahí! ¡Ah! Pero bueno, salió güey ¡I guess that's something! ¡Ah! ¡Ah! Vamos ahí en mid ¡Digo en bot! ¡Ah! 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 Vamos a hacer nuestros mercs en chinga Ok Ok, 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 me parece bien ¡Ay, güey! Ahí está el grito de Sonia ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Oh, buena! ¡Sas! ¡Se mamó el Hanzo, güey! ¡No! ¡Los amo, güey! ¡Los amo! ¡Ale, pinche Butcher! ¡Me salvaron bien perro, güey! ¡Que veas, fam! ¡Ándese, jicaela chinga! ¡Tú también! ¡Alguiense a los de arriba, güey! ¡Sí, voy por él! Ah, te me faltan 20 segundos, pero igual Acá andas tú con el... con el malta ¡Te caigo! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, jicaela chinga? ¡Jágele, güey! ¿Qué pensó ese vato? ¡Que nomás me estaba parando yo ahí! ¡Para ver qué pedo! ¿Que era de gratis o qué pedo? ¡Sí! ¡Sí! Déjate venir, tosador Te quedo con una Poison Spirit y te carga toda la chingada Este ¡Corriendo! ¿Está bueno? ¡Peléenles, peléenles, peléenles! ¡Peléenles! 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 ¡Ya no! ¡No le peleen! ¡Peléenles! ¡Peléenles! ¡Que nadie me siguió la cura, culeros! ¡Bueno! ¡Eat something! ¡Ya los arrebasamos! ¡Uy, no! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ay, sí! ¡Ya vi que te ibas a ensartar ahí solito, güey! ¡Ay, te cayó! ¡Corre! ¡Rubbit! ¡Oh, no! ¡Corre ella! ¡Ahora sí corre tú! ¡Oh! ¡Se armó bueno el pedo ahí! ¡Sas, cabrón! ¡Qué bucacón! ¡Qué bucacón! ¡Qué bucacón! ¡Qué bucacón! ¡Qué bucacón! ¡Simon, güey! ¡Este, este, este! ¡Este está madre, pues! ¡Yo ahora sí puedo asustar a la malta de él! ¡Aunque no debería, ¿no? ¡Ah, ya se va a ir, güey! ¡Ah! ¡El Hanzo bien, güey! ¡No le fue a cortar el...! ¡Hacer el chase! ¡No le cortó el camino, pues! ¡Jum! Hay que ver que no estén haciendo bosque No creo, pero Están muertos, wey, acaban de salir Better be safe than sorry, men Péganle Oh, vamos abajo, wey O déjenme solo Bueno, ya perdieron a Tosa, wey, eso sí Aquí sí lo recuperamos, wey, antes de que salga Oh, y aparte les quitamos abajo el Ok, ya voy a dejar los minions ahí tumbándolo Ah, les voy On my way, motherfuckers Y cómo no estoy muy lejos Zaz Ay, wey Qué bucacón, y eso que no estoy yo ahí, si no Ay, me amarraron, wey Sí, como puerco, ya vi, wey Ya vi, wey No, ya no llegué a tiempo Al menos voy a salvar Ay Ah, wey, tenemos que estar todos O nos arman el bucacón bien severo, wey Bueno, vámonos, ya No hay nada más que pelear Ah, cómo no, esa mi hija está muerta, eh Ah, es que no vi al Genji, wey Tosador Ah Se me movió el men Me va a matar el men Ah, sí Sí, me mató Sí, cómo no Está perro el slow del Tazadar con su arco, wey Sí, wey Perrísimo ¿Dentro tanto el bot? Simón Los zappers Pendejo Zaz, uno, dos y tres tamarindo, wey Sí, cómo no No, wey Ah, bueno, al menos los zappers pasaron Simón Qué inmensos, wey No sé qué estaban pensando hacer esos dos, wey Ay, voy a matar a los tres ahorita Está la puercada de esa torreta Cómo fue así de Le voy a pegar a este men Sí, te vi Miren, hay unos minions No importa Pégale al gaslo Los minions me valen chorizo Yo tengo una misión Y una misión solamente Y los minions no son parte de esa misión En cuanto puedan, jálense para acá, para abajo Oye, wey Vine a hacer estas cosas Aprovechando que salió abajo Ahí está, ¿no? Hay que asegurar uno, olvídense Aunque aseguremos uno Ya la armamos, wey Míres a la extraza que dijo Ya me fui Ah Ah Ya no Ya no puede hacer spin to win con ese silence Ah, hombre, wey No, estuvo cabrón, wey Sí Con lo que se fue el Genji Tu madre esa de Aria está bien perra, wey Ay, al Hanzo se lo van a echar ¿O no? Ah, andese Andese, wey Sí Van a hacer boss esos, wey Ey, ten cuidado aquí Aguas Aguas, ganji Básicamente, si no les hacemos el bombo combo, wey No, no la armamos, eh A quién prefieren que me le eche al Butcher o al al extraza Al extraza, wey Ha sido el castre Porque creo que el Butcher nos está denegando más, wey Puta mano No lo pudieron detener No, pues está entretenido ahí en mí Dese Oh, ya Quiero defender abajo No, no alcanzar a llegar abajo Oye, penitas Les dije o no que iban por ellos Pues ahora es make or break ahí, eh Sí Tal cual Que Hanzo tire su flechita Sí, su flechita 33 segundos Ya, vamos, vamos, vamos 33 segundos Ni madre Ya se pinche a Butcher Ay, me amarraron como puerco, wey A mí también Cura, Lex Cura, no hagas daño Y el Genji, wey Y el Genji Ah, ok Se estaba muriendo y se devolvió Ok, pues ahí fue Ni modo Se intentó, sí Se había empezado bien Aquí tienen mucho daño de área a sus huellas Sí, pues El Maltael salió con su Y ya no tenemos nada que hacer Ah, se intentó, se intentó Tenían mucho control Ni modo Bueno, aparte nosotros no teníamos healer Ah, no, sí Teníamos a Lex Pero al Estrasa le ganó un por 20 mil Perdón, Lex Te perdono, wey No hay problema Que tienen doble soporte Aparte de ellos, wey Eso sí, wey El soporte salió por capturar un mercenario Te va tu voto, Lex Gracias, amigos Listo, ya puedo usar otra cosa Yo también Bueno, ¿qué vas a jugar? Dependiendo a lo que vayas a jugar, agarro Tú piquea Yo puedo jugar lo que sea Yo hago fail, wey Sí, wey, yo hago fail, wey Yo hago fail, wey Yo soy lo mejor de la vida Yo hago fail, wey Hacha la manodre, perro ¿Vas a ir con Zangia, wey? Pues sí, ¿no? I guess Va, va, va Entonces voy a traer un soporte de la de veras Ay, ay, ay Hacha la nore Hacha la nore Hacha la nore Ya tengo los 15 mil de oros para el Blaze, eh Para el Blaze es todo Voy a cambiar el agua en los peces Verde Porque el vato se ve bien, perro, eh Sí, wey La neta que sí Literal, el vato es un gastro Con que si te tira el aceite Que si lo prende Aparte, por lo que leí en el Como en el preview Los aceites básicamente Llegan a cooldown cero ¿Oh, sí? ¿Cómo se bajan? Con talento, me imagino, ¿no? Con uno de los talentos, sí, wey A medida que la gente se le para encima ¿O cómo? ¿Cómo se? No, le va O sea, creo que cada que le pega a la gente O sea, primero le baja el cooldown base Y aparte cada que le pega a la gente Ok, ok Así se pone bien apestoso esa madre Tiene un chingo de iniciación ese vato Y ahí está Y sus dos ultis están bien puercos, wey Su ulti de... ¿Cómo se llama? El bunker está bien chiquito Sí, wey, la neta que sí Aunque, dependiendo del otro equipo Te pueden hacer un parizón saliendo Ah, con que ahí estás, ¿no? Oli ¿Qué onda lo ex...? A ver qué hay del otro lado Upa, madre, wey No, wey Parece que hicieron ese equipo Contra la Shalanore, wey Hablando de cosas en el refri Tengo media kawama de indio, wey Sin gas, seguramente Desabrida como la vida Sí, sí, sí Desabrida como la vida Pero ahí la tengo, dices Será prudente, wey Es que es miércoles Igual no haces nada, wey Sí, pendejo Ya no te da clases entrego, wey Ni vas, wey Este, man Y aprendes Te faltan dos años para la carrera, wey Bueno, si el John Ratt se va para abajo Yo para arriba Ay, un y medio Dos años, wey Para no fallarle Para no cerrarle Faltan dos años en la vida ¿Qué le haces? Bueno, ojalá, wey Ojalá solo me faltaran dos años de vida Ay, mamá, los de la luz A su madre Y sí, tal cual Ay, soy soporte Deja, voy Le meto los hicos ahí a la pelea Yo no metí los hicos Los metieron por mí A su madre Están bien intensos, wey Me voy a ir a mojar arriba Creo que nos sale mejor A menos que Ah, pinche Tazingo Sí, le daba a saltar el Tazingo Sí, se moría la EV, wey Bien, vaya vos, wey Estaba John Ratt abajo ahorita, ¿no? Ay, pasen el SIDA ahí El 2-5 Oh, wey ¡Lol! Se lo fueron a pegar a Alarac Chale Alguien le fue a pegar la peste, wey Ah, que esa diva que dijo, wey Ven acá a pichuar el estúpido Alguien le fue a pegar la peste a ese mijo Para atrás por Ah, no le pego Ese Alarac dijo Oh, yo me salvé Alguien le fue a pegar la peste Ey Pasaron de lanza Alguien quiso que vos, wey Oh, viene la diva por mí No, la diva falló Ah, pinche Tazingo Está bravo el, wey Oh, no, wey Se la aplicaron bien rico, wey Wey, me bajó mil Me bajó A su madre 87% lo de diva, wey Ya llevaba 15 de mi quest O sea, ¿de cuántas que ocupabas? Se dejaron venir con todo, wey Se la aplicaron bien rico al Tazingo ahora Ahí se dejaron venir con todos los menes, eh Lo mejor de todo es que perdieron las gemas del Tazingo ¿Tenía varias? Pues no sé cuántas, pero sí tenía, wey Sí tenía varias, algunas Más que todas quedaron de nuestro lado, pues no pudieron pasar a agarrarlos No, no, mojo abajo mientras Ay, de la que se salvó esa mija, eh Aquí le dicen, son leves, que están Me vienen por mí Aguado, tu helado, carnal Tengo que ir a zoquear top porque nadie lo está haciendo ¡Horre, wey! ¿Quién sea que venga ahí? A su madre ¡Oh, vato, estás muerto! ¿O no? ¡Ay, la pelan! Literal apliqué la de... Correré para este lado No, pues si corres para otro lado te morías, wey Por eso fue así Correré para acá, mejor Aquí tiene que toquear top ¡Órale, pinche Alarak! Pónteme enfrente con la Poison Spear, culero ¡Ah, ese vato tiene una misión y una misión solamente, eh! Van a dejar pagar ¡Nope! ¡Adiós! ¡Voy por bueno! ¡Órale, culero! ¡Uy, casi le pego! Aguas, aguas, aguas Regresen, se no tienen healer Creo que el Tazdingo, no sé Alguien estaba suqueando bot de ellos, wey ¡Ah! Alarak y... Pride Wind Está muerto, Varian Por fin me decís este embarazo no deseado Dol, al menos Divo usó su ulti por gusto Bueno, su... Bueno, voy para arriba Su carga Ajá Dioquis Deberíamos de caerle abajo a esa gente, wey Sí, pues vamos Sí, pues vamos Y me dejan a mí aquí No, pues que yo estaba arriba, wey Hijo de toda la chingada Ahora sí Tú también, mijo ¡Los gama, los gama, los gama, los gama, los gama! ¡Los gama, los gama! ¡Ah, fuck! Tazdingo se me apendeja poquito y lo mato ¡Achala, no! ¡Achala, no! ¡Achala, no! ¡Achala, no! Ya la convencí, wey Ya la convencí Ya la había convencí De que se quedara Nos están absockeando ¡Bien, perro, wey! ¡Yep! ¡Variyan, no se fue el protect, wey! ¡Qué peón se fue ese, men! ¡Aguados, eh! ¡Esa diva ya se bajó de su carrito! ¡Sopas! ¡Ay, carajo! ¡Ep! Es bueno la lara, wey ¡Ven, déjate metentito, diva! ¡Esta fea tiene su meca de seguro! ¡Ah, no, es lo rojo el meca, eh! ¡Que lo rosa, no! ¡Eso, la barra que está debajo de la vida! Ya los pagaron, ok ¿Qué dijo la diva de la banda? ¡Ah, me aviento! Y ahorita les echo el saldo y se roja en la cara ¡Ahí tienen nivel 10 ellos! Tenemos que ponernos truchas ¡No forcen peleas, son nivel 10! ¡Ah, no, no! Nos alcanzamos a llegar todavía ¡Oh! ¡Táguenle choripán, wey! ¡Oh, su madre! ¡Qué pedo, wey! ¡No, hombre! Nos quería agarrar, perdí más de las que gané Sí, por puerco Hicieron el equipo de ellos contra este men Y sí Bueno, de menos ya llegamos al A los heroicos Dale, John Rat Pégale a los weavers, man Tú que tienes todo el Pug del planeta ¡Sas! ¡Ay, no alcanzó a llegar! ¡Que no mame! Casi, pero no, Rob Quiero pegarle a la larga Y me quedé un paso Vamos a limpiar acá también ¡Yo ve la Pregwin! ¡Yep! ¡Ay, güey! Todo sobre de mí Nada ¡Mamá! ¡In to win! ¡Paz! ¡No, hombre! Me peinó esa madre, eh ¡Vámonos! Nos están dejando ir con todos La neta es que sí Alguien sabe nuestro Arian que se fue aparte de retrasado mental Vamos Péguenle Me moría LV Ah, el pinche ulti de la lara Qué coraje, nunca se mu... Ahora sí, ya se murió Nunca se murió el bate y lo tuve así como que a casi nada de morirse Se fue la build de daño el pendejo Hijo de él, man Ah, si a la manora está muerto Saca el culo de ahí a la manora I'm trying, motherfu... Ah, esta gente sigue pagando solo ahí la peste Se fue la build de daño y no llega ni a 20,000 de daño Más triste Uy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguas, Jon Rat Aguas, eh Abajo están ellos Ay Buena A ver, no lo vas a asustar un poquito Pégale Lens, pégale Lens I'm trying Pero ese motherfucker lo está... Ah, me rootearon Me rootearon, güey Si no lo hubiera matado yo Y el Varian Corrimos alrededor de esa madre No, la hueá fome, güey Corren de ellos y ese Varian jamás va a bajar, güey Estaba a un lado de nosotros Estaba haciendo los mercs de nosotros Y hasta donde se fue, güey En vez de bajar, ayudar Bueno, esperamos de menos tirar el fort Varian especialista, nuevo Debió haber sido en medio, yo creo Porque ahí dejó a los mercs Ahora sí, ya se fue Y no hizo nada Bueno, va a tumbar la fort El quito, güey Mhmm Empujamos el bot, supongo Ahora sí Mejor nos reímos, güey Yo no sé Sí se voló la barda Sí Que lo hagan estando pero, por favor Agrúpense Ah, no, ma Bueno, esa calamardo Sí, sí, sí Hazte para allá Me estoy yendo por la banqueta, hombre A huevo Ah, reprise Cuenco de toda tu perra madre ¿Vas con él? Esa cosa A su madre No, pues Ahí fue Ok, van a ser vos primero Sí, claro Sí, claro que sí Lo están haciendo Ya, Varian Somos dos Y los dos más blanditos, güey Uh, sí Claro que sí, güey Ahorita No creo que nos vamos a llegar Ponles la chingadera esa, güey Si lo tienes No la tengo, güey Sí, hijo Ale, Varian Ale, Varian No, ya valió, verga Váyanse Vaya, ¿por qué pelean? ¡Yay! ¡Yay! ¡A su madre! ¿El pinche estúpido de Varian? En medio Group, please Ponle, ponle, ponle Ahí viene, ahí viene No puedo, güey Estás viendo que si Si me destraigo tantito Ya me Braithwing, Braithwing, Braithwing Aunque me muera No hay pedo Braithwing Ahora sí que Pero avísenme, hombre Ahí están, ahí están Ahí están Braithwing, ahí va Tú puedes, Junk Agarra a Braithwing Trágalo ¡Zaz! ¡Pégale! ¡What! ¡Gang, tu puta madre! Nos están tirando todo aquí Este Varian ¡Hombre, güey! ¡Hombre, güey! Cuando a nosotros Cuando a ellos les tocan Un Varian Está bien, perro Cuando nos tocan A nosotros Te comen los mocos, güey Güey, 26.000 de daño Con la build de daño Es una mamada ese, man Güey, aparte este, güey Debió haber sido el de protect Para la diva, güey ¡Para la diva! Debió irse Colossus de Smash, güey No, y el protect aparte, güey Para que ahora te tiren el nerf this Me protecto Me protecto Me protejo y ya es todo, güey No me hacen nada Pero no, güey De seguro le pega como Tres cuartas partes de la vida Si le pega esa chingadera ¡Uy! Tú neamelo, hijo Por ejemplo, ahí Con el Tant Se muere ese vato ¡Vámonos! ¡No! ¿Cuál? ¡Pelea! ¡No, pero no hay ventaja! ¿Somos uno más? ¡Ah! ¡El Brygwin, güey! Como que se fue ¡Trenalo! ¡Brygwin, carita de mi huevo izquierdo! ¡Ah! ¡Somos uno más va a matar! ¡Uy! ¡Roberto Sainz! ¡I know! ¡A ver! ¡Me moví justo cuando lo tiraste, güey! ¡Ay, el lechoripán, güey! ¡Ay, ahorita me pago, güey! ¡Tiro mis tres pistolitas! ¡Y ya! ¡Va a agarrar los mercs de abajo! ¡A ver si no me matan a alguien, güey! ¡Arrúpate, hijo de la riata! ¡Hay que agarrar mercs, güey! ¡Namás está puro break, güey! ¡A ver si no me matan a alguien, güey! ¡Sí, güey! ¡Vamos! ¡Agarre el mercs! ¡Halo! ¡Halo, para hacer esos mercs! ¡Buen payaso! ¡Ay, no señor! ¡Usted haga el I! ¡Por qué a mí, güey! ¡Corran, corran! Voy a ir a defender la base, I guess ¡Sí! Me sale mejor ¡Sí, vámonos, güey! Y Varian se vino corriendo en vez de echarse back Yo también voy corriendo, pero porque tengo miedo quemada en un gang De verdad te extraño de Varian, güey Ese Varian tiene retraso mental severo ¡Sí, güey! Esto es lo que te digo, güey Cuando alguien juega Varian contra nosotros ¡No, hombre, güey! ¡Se va a Colossus Smash y saca 40.000 de daño, güey! Este men... No está haciendo nada, güey ¡Ay, güey! ¡Hay que defender ahí, güey! ¡Que nos dé visión este vajo! ¡Hay que defender ahí, güey! ¡Hombre, güey! ¡Alta Zingo, alta Zingo! Acuérdense que no tiene el... El ulti inmortal ¡Ah, este men se me dejó venir con todo, güey! ¡Me pedo! Está bien Se separó de ellos ¡Ay, yo me separé también! ¡Uy, de la que te salvaste, güey! ¡Fuck! No sé que estaban atrás de mí ¡My bad! ¿No agarraste redención? ¡Ah, sí! ¡No, corte ese pedo, güey! ¡No, él, güey! ¡Nos separamos mucho! ¡Ya estoy muerto, güey! ¡Ya no te salvo, güey! ¡No, ya! ¡Ahí se acabó, yo creo! ¡Sí, ya! ¡Ah, aquí se acabó! ¡Nuestro Varian trae 15 gemas desde toda la vida, güey! ¡Eh, güey! ¡Ese Varian la cago, horrible, güey! ¡Uy, Lex! ¡Señor! ¡Awesome! Creo que te quieren matar, Lex ¡Leve, leve! ¡Leve la nieve! ¡Chécate ese Vez Varian, güey! ¡Chécate ese Vez Varian, güey! ¡Ahí fue! ¡Ni modo! ¡Best Varian ever, güey! ¡40.000 de daño! ¡No, güey! ¡Qué triste, güey! ¡Nunca murió el pinche Brightgame, güey! ¡Se fue con dos de vida varias veces! ¡37% del daño del equipo! ¡A mí se me dio una misión y una misión solamente, güey! ¡Mi misión fue cumplida! ¡Adiós! ¡Es culpa de ustedes, pendejos! ¡Sí, sí, sí! ¡Evidentemente! Creí que eso ya estaba escrito en piedra Ah, Hanzo, a tu servicio Sí, tengo que jugar dos con Overwatch El servicio de la comunidad Déjame le cambié el agua ahora a los pedidos ¡Ahí está! ¡Ski Energy! ¡Ski Energy! ¡Ja, ja! Y sí ¡No, cil Nunez! ¡Sí, sí! ¡No, cil Nunez! ¡No, cil Nunez! ¡Nunca murió el pinche de la comunidad Este pendejo se fue y no le dio ready. Y sí. Les mando saludos a Eileen. Gracias. Porque sí escuché lo que dijiste. ¿Sabes por qué no le di ready? Porque el rap todavía no se salía del screen. Cuando acababa la partida y no me dejaba darle ready. ¿Alguien sabe cómo se puso de moda eso de comerse los Tide Pots? ¿Los qué? Unas huevas para el baño. ¿En qué se comería eso? No sé, güey. Empezó el mame. ¿Por qué te comerías eso, güey? No, no. No lo sé, güey. ¿Por qué discutir si se va a hacer o no a hacer la carnita asada? Cuando obviamente se debería hacer. Hay cosas en internet que no tienen sentido, pero ahí está. Oye, ¿qué es eso de Lady Juana que estoy viendo como cuatro mil hashtags? Otro mame que no sé, güey. ¿Qué pasó? Ya me decepcionaste. Tú originalmente era que me pasabas toda la info de los memes. Pues sí, güey. Pero los que valen la pena, no la mierda, güey. No, ya no eres. No, ya olvídalo. Ya te lo sigo. ¿Ya no soy el proveedor de información de mera oficial? No, no, no. Ya no eres la mera vena. Ni sé qué irme, güey, con este cabrón. Siento que no importa qué le piqué, nunca la armo, güey. ¡Jajaja! ¡Ay, esa Ana! ¡Ah! Atré en doble soporte, güey Sí, güey No me he caído en cuenta de eso A ver, Aurela No mames, que no le pegaba Ahora sí, hija de la chinga Aguado tu helado, güey, carnal Ah, no sé, se murió Aguado ella, ¿qué? Vamos a mojar en medio Ustedes denle ahí por arriba No mames, güey Eres un manco Sí, sí le di, güey Pero se fue con Con prácticamente nada de vida, güey Y empezaron a regar el tepache Allá abajo No, se agarraron al Greimen ahí Bien torcido, güey, entre la Aurela y la D.Va Ya sabrás Ah, no, va No me siguió el rollo No hace bien Porque va para abajo Es que me pasó por un lado, pues Ahí teníamos a la Ana Pero se fue hasta abajo De menos hizo algo Entre comidas productivo Asustaba a la gente de abajo No como el ex durante los últimos 3 años Ah, no mames Ah, lástima que no tengo el Ancient Spear Ahí estamos Buena Buena Ya tenemos dos orbes aquí Esa fue mía Se la anotaron al Rob Pero esa fue mía A ver, ¿quién le dio el último sopapo A la culera esa? Ya te lo sigo, pinche nova Ahí está soqueando top ¿Por dónde me pasó la flecha esa, güey? Ah Órale Órale, pinche Bala Que aparte te le sales del gil A la Uriel Te quieres morir La culera Ay, güey ¿Dónde le pasas a mi hija? Ande a ese hija, la chingada No, pues si le estabas Estaba pensando, güey Ajá Ajá Y sigue pensando, güey Nunca nos dijo que terminó de pensar, güey Sí, güey Estaba pensando y hasta la fecha sigo pensando No, no, no ¿Qué estaba pensando? Ah, oh Ya entendí No, es que te entendí Estaba pensando y yo Ajá Y luego Exacto Yo estaba esperando que terminara su Ay, esa Ana Ay, esa Ana Ande ese hija, la chingada ¡Uy! ¡Me durmió! Paso de lanza Adiós ¡Quítate nova, quita! Ah, bueno, le alcanzó a tirar Uh Hice la chingada ¡Uy! Ah, no, man No le alcanzó a trofear Atrofear Tal cual, güey Le pasó por un ladito La diva corriendo Con los thrusters, güey Y tenía así Una pinche baba de vida, güey A ver, Aurel A ver, Aurel Tan, 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 tan ¡Ah! No le alcanzó a pegar Pero se le cayó el pañal Voy a darle a la nova con la bala ¡Hagan una rueda! ¡Hagan una rueda! ¡Uh! Uy, Alexi quedó pensando también Sí, sí, sí Todavía me quedé Estoy reboteando, güey Te quedaste ciclado, vato ¡Ah, sas! ¡No! Tírele tu E, güey Tírele tu E aquí Aquí, aquí, aquí Tírele tu E Aquí, 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 aquí ¡Tírasena! Para que le hubiera caído la cabezota, güey Estaba en cooldown esa madre, güey I'm sorry, vato I'm sorry, vato Me hubiera estado cura Que le hubiera caído la pinche cabezota Y se hubiera muerto con la E, güey Me casi dio un poquito daño, güey Azul, la diva hasta donde anda, güey Estúpido minion salvó al gas, luego Voy a ayudarle a Alexi Con ese trapo Se fue el trapo, ah, no está Ay, con lo que se salió el gas Ah, pari Aza, Ori, le está jugando mucho el chistoso ¿Ves? Ah, se mamut con el heal Ya son diez aguados Sí, man Gaslu Gaslu Ah, no alcanzamos a denegárselo A la diva, sí Aguados, que ya son diez Madre simón ¡Ah! ¡Oh! No Pasó de lanza ese vato Machín Ah, ¿qué pedo? No, pues tiré Sí, como Tiré el nuke para ver cómo A ver si algo se lograba Pégame la gripa, culero ¡Ah! El ejide Güey, con lo que se fue de vidoria Sí, porque salve a Rob Ah, no, ma Hija de perra ¡Vamos! ¡Trágele, güey! ¡Ah, y ahora trágele a nosotros! ¡Nice! No va a ser guarda, pues Cómo no, cómo no Síguele tirando tu L Tú, Sampi, tú puedes Ahí les caigo yo con el brinquito No va ¡Sas! Ahí les voy, ahí les voy La diva no tiene casi vida, güey ¿Crees que hago los dos? ¡Ah, su! ¡Trágele, güey! ¡Qué es eso, guarda! Te dije Ahora sí se armó, carnales Esa, huevo, agárrenlos Vamos a hacer el boss, güey Vamos Y se armó, güey, de alguna forma Está haciendo la nova, güey ¡Ah, sí! Ay, no tengo mi culista Oh, pero no lo ocupamos Ah, tú sí no te vas, mija Se me alcanzó a ir Nice Ay, güey Ahí nos dejó un regalito Abajo con el brinquito A la Ana Sí, ahí está muerto ya Ah, se me ha muerto Nice Y la bala, güey, nos doblamos por ello, ¿qué pedo? Yo digo, güey Ahí voy He hecho la pinche mocha No, creo que alcanzamos a llegar Debemos de haber ido por el boss, güey En lugar de estar aquí perdiendo el tiempo Por el boss de arriba Vamos a hacer esto, pues Al boss, ¿no? Dice Nova Sí, pero primero vamos a hacer este pedo Para... ¿Qué? Para que empuje la línea Son los tamborazos, güey Para distraer A huevo Y a la... A la bala de una vez Sí, le quieren caer con toda bala Vamos, pues Ah, bueno Caslow Ah, hijo de la chingada Horrible Se mamó Tiró las tres granadas ahí, güey Trae ese arma Trae ese arma La intención fue buena La ejecución fue pésima No sabía que podía tirar Tantas bombas juntas, güey Se enfría por la cantidad de enemigos A los que golpea ¿O cómo? Ah, güey Tiene tres cargas, güey Ah, no sabía, güey Tiró las tres pegaditas El puerco No, hombre, no va Ah, no, güey Eres una estúpida Ah, casi Y ahora yo soy el estúpido No, 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 no Ni modo Déjenme, déjenme, váyense Yo no me salvo Pensé que iba a alcanzar A pagarle a la diva Antes de que saliera el mecha Y abajo No, no quise decir defender Nomás marcarlo Pero bueno It's something Ok, no, no, no No, no, no Ah, creí que me iban a seguir la cura, güey Gaslo, gaslo Nice Y nuke Hay que hacer estos de una vez, ¿no? ¿Tiró el nuke? No, ¿verdad? No, lo soltó, güey Vámonos, Lex Aquí está la... Aquí está la bala abajo Bueno, estaba ¿Qué hubo? No, pues No vengo corriendo así nomás por gusto, carnal Estuvo duro el support, Calypse Sí, sí, sí Se armó ahí Al menos ya vimos que no están haciendo Boss Están haciendo sus mercs, güey Ya Precisamente Le hacemos gank aquí Vamos Ah, justamente Cuando estaban haciendo Ah, allá, Ana Perra vida No mames con el superwombo pasado de lanza, güey Váyanse, váyanse Váyanse, dije Váyanse, dije Todo este tiempo, güey Ah, y diva Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Estuvo bien puerco ese wombo de ellos, güey Y lo peor que haces, no se murió Ah, no, güey, no mames Todavía voy cayendo en cuenta ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con el Greyman? Vete, Lex, vete, vete, vete Y caíste en el puro stun, güey, corre Te metiste en el stun, güey Te metiste en el stun, güey Con el soquete que eres Uy, ¿qué pasará si meto la cabeza en este círculo? Ahí voy No, así ya no le vas a salvar, güey Estaba muy difícil que lo salvara A Greyman no lo salvaba Ni la vida Greyman se cayó muerto, güey Sí, güey, no, no Se fue a meter de hocico, güey Jálense pa' acá, güey Jálense pa' acá Ahí no sale, carnales Ahí se ven Ya vimos que hay tres acá, eh Dos Abajo va a estar alguien, güey Agarrando los nukes debajo Ay, Aurel Ah, no le pegue Vamos, güey Ya me tengo que ir, güey Me van a matar Sí Ah, pinche Aurel Hombre, güey La diva trae una misión Y una misión salida Está haciendo nova, güey No sé, pero debiéramos ir abajo Uy, no, güey Ya se murió, güey Una puñal Se hace el flechazo ¡Vámonos! Ah, con lo que se quedó, güey Aguas, Lex Que venimos solos tú y yo, güey Potencialmente están todos ellos acá abajo Menos la diva Aguas, quítate, quítate Ah, no, señor Güey, no mames Aguas, porque se está quieta Sigue corriendo, sigue corriendo Acá arriba, acá arriba matamos a Ana Y casi nos echamos a la diva, güey Aquí casi nos matan a nosotros, güey Bueno, no se puede tener victorias en todos los agentes, ¿sí? I know Ahí voy, ahí voy, ahí voy Uy, buena, buena Ahora, Lexi Jai, la chingada Aguas, 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 aguas Mira los feos, Sampi, mira los feos Eso trato, güey Abriel, abriel, abriel Abriel, abriel, abriel Espérame, güey Todavía es una misión ¿Qué pasa el pinche gripa, Rob? I'm sorry Pensé que iba a alcanzar a matarla, güey La diva la salvó Hola, Ana ¿Dónde está Ana? Oh, está hasta el Hearthstone ¿Cómo seguimos vivos, güey? Vamos a ser el bot, güey Ah, no, nomás somos tres Bueno, sí, deberíamos ser el bot, güey Bueno, faltan 30 segundos para llegar Verga, los mercs de top deshicieron ese fort Simón Están bien super puercos, güey ¿Y sobre el de arriba, supongo? Sí, directo al de top Voy corriendo en cuanto salgan Cinco segundos Vámonos Yo ahí voy Voy a hacer back Y de ahí voy para allá ¿Qué me está cobrando el banco? Y es lo de la casa Yo, Anu, más sí, cierto Ya me había asustado Dije, verga ¿Me robaron la tarjeta o qué? Déjame tirar una flechita ahí, perrona No creo que estén, güey Ahora Vamos, hijo de la chingada Ahora, ahora Ya haré, ya haré, dase Ah, están bien padres sus mercs, carnales A la Que baja ese Vamos a pushar con el boss hasta los confines de De Demacia Te equivocaste de mapa, carnal Hasta el Outer Rain Vamos a empujarle Agua, Alex Agua, Alex Estás muy adelante, güey Ah, la madre Play of the game Eso nomás fue para poder entrar ahí, güey Aguas Aguados Tengo que meterme a su A su pinche backline, güey Sí, pues no hay un malta el que te detenga, güey Ay, güey Es pinto, güey Es pinto, güey Ya no, ya no, ya no Esos pinches stuns Dale, dale Boss Agarren los mercs Sasi, jodelo chingada Jolam ¿Sabes lo que le bajé, güey? Un combo Ahí vamos, pues Relájala, raja Cuidado, porque Ahí van para arriba Ah, pero sí la agarra, güey Sí, yo sé que sí Uf, uf, uf Quítate de ahí, imbécil Run Ah, vete de ahí, güey Ya no la armaste Uy, lo por donde le pasó Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah, no! Pégalos, 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 pégalos No va ¡No va! ¡No, hombre, no va! Ahí estaba muerta la bala ¡Hijo! Jálate para acá, Alex Voy Hay que dejarlos que lo agarren ¿O no? Bueno, es que estoy Somos tres contra cinco, güey Pude haberles querido con el Lípero Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Ah, la perga! ¡No me déjenme mover! Quítate de ahí Oh, yo ya me morí, güey Sí, no, pues Nos separamos bien culeros todos Cada quien por un lado, güey ¡Ah, está, déjense de ahí, güey! ¡Ey, sí, güey! ¡Uy, no! ¡Eterrado! No, pues ya, de todas maneras Está la misma, güey Aunque me escape ¡Ah, cómo no, güey! ¡Ay, esa noja, güey! ¡La cagó, güey! No leyó la jugada, güey Nomás necesitaba que le diera una cuba Sí, güey A la bala Se hubiera muerto No, pues tú ahí nomás Dígate a hacer el stall, güey Va a estar muy difícil, güey Sí, 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 no te les avientes Lo bueno es que Por bot van los mercs Entonces tienen que Mandar a alguien de menos Al gasload, seguro Bala, güey, bala Ah, güey, olvíralo No va a estar comiendo Camote, güey No, no va a estar jugando Esta madre, güey ¡Ay, le caí a él! ¡No, Roberto! ¡Aguas, aper! ¡Aguas! Todo te tiraron, güey No mames Echaron todo, güey Literalmente Te tiraron con todo, güey ¡Huyen, hijos de la chinga! Ahora sí ¡Ah, no, mames! Y mientras tanto ¿Los mercs de bot? ¿Podemos ir por el boss de bot Y por los mercs? Déjenlos ir I guess Mel, güey Esa Uriel Está muerta, güey Alex empezó a hacer Los mercs de aquí Oh, Uriel Muerta ¿Vos? Un chinga ¡Ay, la bala! ¡Bala! ¿Va a la matada? No va, no Vámonos ¡Vos, vos, vos, vos! Pero he hecho la mocha Ahí voy, güey Ahí va A toda velocidad A un Hanzo A un Hanzo de velocidad A un Hanzo de velocidad ¡Your service! Hola, hola No va a estar jugando Otro juego, güey Una cachetada comunista A la vez Así como en el video De Love the way you move ¡Jálense, jálense, jálense! ¿Listos? Ahí voy, ahí voy Estoy al ladito tuyo ¡Sas! Ah, estaba un poquito lejos Para brincarles, güey Me pedo Este boss ¡Ay, gaslo! ¡Ah, fuck! Me pedo Se murió ¡Ah, no, ma! ¿No? No se alcanzó a morir ¡Ah, ya, olvidenlo! Ah, boss, 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 boss Este boss Nos va a dar el gane, güey ¡Ay, cabrón! ¿Cuántos nukes salieron, güey? Cuatro Peléjense de ahí, güey Váyanse de ahí de bot Mejor jalen un nuke Voy por el, voy por el Bueno, ok, voy al de top Vamos a hacer el bot de top De una vez Voy Pues yo voy caminando Yo estoy muy lejos, güey Yo aquí hago back Y me voy para arriba Vamos, vamos, vamos Ahí les voy Con mucho cuidado Ya a estas alturas del juego Baja bien machín el boss Según yo, este boss en específico Baja bien machín todo el tiempo, güey Sí O sea, sí ¡No va! ¡No va! Esperemos que el Grimen No nos los traiga para acá Y justamente eso hizo Nos vino a traer ¿No? Se quedaron atrás Ok, perfecto Empujando sus mercs Todos tenemos nukes Pacharras y una arriba de la otra Si venían a robarnos esto Tengo siete nukes ¡Ah! Hija de la chingada Hija del mal, güey Se la rifó, güey La neta ¿Cómo decirte que no? ¡Uy no, paperas! ¡Madre! ¡Uy no, paperas! Tienen los nukes Después de que le bajen el El shield Quinta al núcleo ¡Uy! Casi le caigo en Reign of Vengeance Ya, tan pronto, güey ¿De una vez todo? ¿Dónde? ¡Este nuk! ¡Este nuk! ¡No lo puedo creer! ¿Quién fue el retrasado? No tengo idea, güey Pero... ¡Ay, Dios santo! Creo que fue el único Que no se está quejando, güey El ex Estoy ocupado Hileándolos, güey Fuiste tú Te pasaste de lanzo ¡Ay, tiraré mi nuk aquí! ¡A your service! ¡A your service! Ah, pero soy un manco Con Hanzo, güey Lo dijiste tú, güey Lo dijiste tú, güey Eres bien manco, güey Pues alguna liebre Se escapa de vez en cuando Eh, loot box Ah, pero sigue siendo La de Winter, güey Todavía no acaba el... ¡Órale! ¿Por qué no te dan la misión? Pues yo pensé que ya Se había acabado por eso ¿Cuatro? Que no están repetidas ¿Dos oídos azules? Espérame, déjame Compro la skin de De stitches De Winter, antes de que ¿Dónde estás? Pues especialista Voy al baño rápido, güey ¿No compraste la de Nasivo? A ver, ¿a poco? A ver, güey A ver, de Nasivo Sí, porque la verdad Está también del perro Las 15 de Nasivo, güey ¿Dónde está el Nasivo? ¿Dónde me lo escondieron? No, no, no es allá, güey Ah, aquí está ¡Hala! 2400, güey Calmado Oh, ni está tan chida, güey With every death Comes honor With honor, redemption With death comes honor Ah, sí, hoy salió el Hoy salió la reseña del Formula 1 2017, güey ¿Ya? ¿Por fin? Ya, güey, sí, por fin En el 2018 ¡Date el hocico! ¿Salió o no? ¿Ya volví? Creo que se bubeó Ah, mira, tiene una loot box Waiting for players, dice No, yo creo que ya se bubeó Sí, alguien se va a haber salido Ah, déjame abrir una loot box No me había fijado que me habían dado una Avísenme que nos íbamos a ir de rojo Cuatro blancas, men Andamos con todo, güey Hey Tres blancas y una azul Al final de cuentas Con el reroll I hear the call I hear the call ¿Compraste la de Navidad? ¿Yo? No Está bien cara, güey Sí, está súper cara No me alcanza, güey ¿Cuál de pedí? ¿1600 costaba? Ah, no, sí me alcanza Tengo 1890 A ver si está cara, men ¿Y el nex? Como la nubarak, mira Se quedó así dormidito Ah, ya Ya despertó Ya se despertó y se limpió La baba Ay, carón Yo creo que esta va a ser mi última plebés Yo creo que igual la mía Estoy rodeado de puñetas ¿Con quién vives, carnal, o qué? Pues contigo Yo lo triunvé No, se mamó No, güey Te la metieron Te la metieron Con ustedes Cuñetas Que yo Ay, ya me voy, güey ¿Sigues de ocasiones tú, verdad? ¿Yo? ¿Ah? Ah, güey Estoy trabajando desde el martes Pero puro home office, papá Puro home office, güey Vale, sí voy a decir Ya ven que pues está Ya mundialmente famoso Y conocido iPhone X, ¿no? iPhone X, como le quieran decir Estaba leyendo una noticia Ah, bueno, de por sí El iPhone X o el iPhone X Cuesta mil dólares Nada, güey No, que son mil dólares Estaba viendo una noticia De que Apple va a sacar El siguiente año El iPhone X o iPhone X Plus Y así de Tal Chile, güey ¿Cuánto va a costar eso? Sí, güey En teoría debería costar lo mismo, ¿no? No, güey Siempre el Plus Sale como 150 dólares Más que el normal Porque la pantalla es más grande Oh O sea, tiene el iPhone X Y el iPhone X Plus, güey Ah, ok, ok Sí, cierto es que estos güeyes No lo sacan juntos, güey Como Samsung Bueno, el modelo normal sí Pero este como es el modelo nuevo Se pueden ser bien exquisitos, güey Son... Güey, los que compran Neta, neta, neta Ya tienen pedos mentales, güey Como Ander, por ejemplo Que tiene pedos mentales con el iPhone, güey Sí, sí, sí Mucho Mejor acéptalo Eres un pobre Que no tienes mil dólares Para gastar en un iPhone X, güey ¿Quién? Yo Yo, la neta, sí Estoy jodido, güey No podría comprarlo Pero si tuviera el dinero Para comprarlo No lo compraría, güey Te compras un Un Motorola G Y un dron Huevo ¿Suer? Y no No, es más ¿Te compras ¿Cuál Motorola G? ¿Te compras un Xperia XZ? Y un Phantom, güey Y un dron Yo dije Ah, su madre Eso qué chingados es Y era Misha, güey Empujo o alimento a las arañas, güey Te digo que alimento a las arañas, güey Ok, voy para abajo Alimentar las arañas Porque están todos allá abajo Ah, está el Murky aquí arriba Con el Murky las alimento Y le hago el Counter Push Ah, pinche Murky Tráguele, choripal Ay, Tracer Eres una estúpida ¿Qué pasó? ¿Hizo recall entre medio Del equipo de ellos? Ah, güey Pues aventó de hocico ahí Te mamó Ese pinche Alarak Hombre, güey De la que se salvó esa mija No tenemos healer, ¿verdad? No Cada quien es su propio healer Tú eres tu healer, amiguito Ahí hicieron recall bien puto Que aguantan nada, güey Bueno, ellos bien valientes, ¿no? Eh, Strike También Alarak O sea, Alarak se pasó mal En la frente O sea, Alarak se pasó mal, ¿eh? Ay, bien puto Ya me voy Oh, mames Que castres y lanas, güey Sí, mon Lo menos que está de nuestro lado, güey Sí, pues ¡Auas leyes! Sale, papi, ahí luego Dos por nada I'll take it It's free Vamos a echar Patricio ¿Cómo va el papá Luchón? Alimentando a sus hijas Muy mal, güey Porque el pinche Murky se pone la burbuja Y se quita a los hijos encima, pues Entonces Me falta, güey El Murky Sí le sabe jugar, pues ¿Sigo empujando o me bajo? Digo, que sigas empujando, güey Porque Murky es un castre, güey Déjame, agarro estas calaveritas Y ya me subo Que ya estaba acá abajo Cuando pregunté Sí, ya vino a empujar abajo El Murky, güey Ya vi Háguele, güey Uy, está el Young Rat allá Alá Alguien venga a echar Paro, güey Aguanta, aguanta Voy con el Lex Cerrarle el camino Ay, güey, está Lark también ahí ¡Corre, Lex! ¡Corre! ¡Run, man! Aquí nos van a Torcer a los dos Almost Uy, agárrate a la vagina Oh, wow O la vagina casi te agarra a ti Diría yo Sí, güey Casi se apaneja esa man Y casi me lo llevo, güey Bueno, voy a sacar aquí abajo Mientras Ay, tracer, güey Ah, nuestro tracer tiene retraso mental, güey Sin contagio ¿Qué? ¿Qué? ¡F clients! ¡F SpaceX! Hola, Jaina ¡Elimenta mis hijos! ¡Hombre, mejor! ¿Qué? ¡Eso tracer qué? ¡Poqueto está! Pensé que si la matabas No, es que estaba fuera del rango de las arañas No se las alcancé a tirar El zombie igual era como para Que estuviera en mi rango No, hombre Horra, güey Sáquenle, güey Esperemos que la llena se siga entreteniendo aquí conmigo Y no suba O si les vamos a ganar en las dos líneas Aguas, Lex No, parece que ya se subió Están seguros de que le vamos a ganar en las dos líneas Sáquenle, güey Ah, se derrite la llena, se derrite Ah, con lo que se quedó Ese mamut Ahora sí, joder Ay, no fue necesario el ulti El ulti lo eché, ya sabes, por si acaso Oh, oh Misha llegó por mí Ah, eh Zigzagueale, zigzagueale Zigzagueale Ah, huevo Un chimichas de la pellizca Aguado, Lex, que ahorita van a venir bien... Bien emprendidos esos muchachos Entreprenurts Eh, me agarró I'm giant, I'm helping Ay, güey Ah, mamá No le peguen, güey ¿Quién le pegó? ¿Quién le fue a hacer daño ese men? ¿Quién le hizo tanto daño? Sí, güey Váganse de ahí, güey No, Tracer Pélate de ahí, güey Ah, no alcanzaron a salvar a este fort Qué triste ¿Qué pedo? ¿Por qué el minion de ellos mide como 2 milímetros? ¿La viste? ¿Quién no está ahí en el Cacún? Ahí te dice, güey Rexxar Ah, el Rexxar Y se les fue a estos mancos Deberían dar puesto en el Cacún a Misha Y darle con todo al Rexxar Buen punto Es la que se salvó Ese puñeta Sáquele, güey No, güey No, güey No, güey Te paso papel, carnal No, eso estaba presupuestado Según yo, eso no estaba presupuestado, carnal Estaba presupuestado, estaba presupuestado Igual que el Murky Si estaba presupuestado Entonces fue que saliste corriendo Porque Cáetelo, cico Es neta, güey Por donde le paso esa madre Acaso de llegar a tirar el zombie Igual a la lara Sí Oh, no mames No, no se salvó Y las arañitas le hicieron pedazos Llegamos a nuestros gigantes, ¿no? Quieren darle persecución Ah, no, pues ya están hechos Anuma Anuma, sí, cierto Anuma Es que vi la De reojo vi la mina Pues que es amarilla Y dije, ah, todavía están Pared, opresora Topas, cabrón Fuck Por chistoso Ay, güey El equipo de la riata No sé ¿Rexar o qué pedo? ¿No? No, los mercs de botas No, no, no ¿Rexar se murió? Ah, sí se murió Pero ya no había Poder humano Que salvara a su trasero Ron, Zampi, Ron Lo estoy entreteniendo, güey Bueno Lo que la otra mija Es un tiradero ahí en la mina Ahí voy, Ron Ahí está, ya Nos detuvimos lejos Aguados, eh Aguados, eh Aguados, eh Ay, sí Déjale camino Enfrente a Hanzo ¿Sus gigantes O qué pedo? Deberíamos Espera, espera Hay que aclarar Al Alarak Que le está haciendo La vida imposible A la Silvanas Viene para acá afuera Se volvió a meter Se volvió a meter Volvió a salir El puñeto Va a agarrar Las calaveritas Estas Guau Los ellos van a intentar De hacer sus mercs ¿Lex? Están haciendo sus mercs Están haciendo sus mercs Voy, voy, voy Uy, no Son tres, güey ¿Cuál es el pedo? Que sean los que sean, güey Uy, no Uy, no Las voy a armar No, cómo no Tú dale Derrubamos los mercs ¡Ámanos! Tendido como bandido, güey A su madre ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el carita? ¿Quién fue el carita? ¿Quién fue el carita? Bueno, ahí les caigo al boss Creo que estoy al ladito del cabos Ah, ya era too much Y me les iba, güey Le jugaste mucho el chistoso Ay, aún así casi el armo, güey Hacerle los zappers Y bajarle su Su minon grandote Ni deberíamos de defender, güey Deberíamos atacar todos De hecho Ayúdenme aquí a acabar esto Tracer le valió choripán Tracer, no estoy de Ok Luego vemos, compa El lunes sin falta, carnal Ah, aquí están todos acá Empujando el de ellos ¡Pasas, cabrón! ¡Táquele, güey! Vamos abajo, güey Hay que entretenerse con Mikey Vámonos Tenemos a Silvanas, güey En teoría, Silvanas Debería empujar con esa madre Como si me hubiera mañana, güey A su madre se mamó Es el ala que me está buscando, eh Hijo de la chinga Ahí tienes tu Tu epic sax ¡Ay, güey! Ahora sí Hasta que le atino a alguien, güey ¡Ah, me lo tiró a mí el puerco! ¡Se pasó de puerco! ¡Sas! Bueno, GG Ahí va la tracer de puerca Sobre el Young Red, güey ¡Hombre! Les tocó la que pobló China, güey Bueno, Japón en este caso MVP MVP Le pegó todas las estructuras Que habían en el mapa Hizo su chamba Hizo su chamba Sí, sí, sí ¡Ah, culeros! ¡Quítalo! Muy joven Es que usted no, joven No, 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 no Para este pobre hombre No, 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 no Por el Varian Ese soquete Hubiéramos hilado Tres al hilo ¡Ey! ¡Ey! Pero ese Varian ¡Ay, me voy a ir! Varian, daño Y ni daño hizo ¿Qué es lo más triste? ¡Uh! Epic Winter Veil Chess A ver Una lila Suenó bien perro, ¿no? Mmm Deberían el de Shogun rojo Del Del Artanis Vamos a darle un reroll ¿Cuándo termina el este? Imagino que el siguiente martes ¿El martes? ¿El lunes? Sí, el martes en la mañana Muy seguramente No, no creo que pongan un parche a media semana nomás por esto Nah Pues bueno, chavales Me les voy entonces Igual, yo Descansen, vatos Dale, pues Dale, descanse Y mañana, güey Ya, verón, mañana Descansen Bye Seguen pito, bye No, ya, verón, no No, ya, verón, no